bienvenido a ajedrez fácil continuamos nuestra serie de vídeos sobre variantes del ajedrez en esta ocasión vamos a jugar una variante que te va a resultar muy útil para que mejores tu ajedrez y es la de ajedrez a la ciega cuando jugamos una partida de ajedrez tenemos que calcular varias opciones a partir de la posición que tengamos en el tablero tenemos que ver qué puede suceder por diversas variantes 23 jugadas más allá y todo eso debo hacerlo mentalmente está prohibido mover las piezas en el tablero así que yo tengo que tener una imagen muy clara sobre el tablero y las piezas que estoy queriendo mover lo que yo estoy pretendiendo desarrollar más adelante en la partida tengo que visualizar muy bien ese tablero y esas piezas en mi mente así que el ajedrez a la ciega nos va a ayudar a mejorar esa visualización para desarrollar aún más nuestra capacidad de cálculo y aparte de esto también nos ayuda a desarrollar la memoria la atención la concentración la creatividad así que es una variante muy completa aunque requiere cierta experiencia es importante haber estudiado el tablero y conocerlo muy bien sin necesidad de verlo de igual manera ser capaz de recorrer el tablero con diferentes piezas hasta casillas determinadas y así una serie de ejercicios que nos llevan a comprender mejor el tablero y a poder jugar la serie espero te animes a practicarlo así en tus primeras partidas sólo puedas hacer unas pocas jugadas antes de extraviarte vamos a buscar un rival cuando inicie nuestra partida el tablero que tenemos aquí va a permanecer en blanco las piezas van a estar allí pero no podremos verlas tenemos que arrastrar las piezas desde su casilla de origen hasta la casilla de llegada y nuestro rival hará lo mismo y lo podremos ver en el tablero y habrá una anotación también en la parte derecha también dejaré un tablero donde se ven las piezas para que puedan seguir la partida este tablero no se puede visualizar cuando estamos jugando así que voy a estar jugando sin ver las piezas bueno ha iniciado nuestra partida bueno en esta partida voy con piezas negras vamos a jugar de este modo y puede visualizar que mi rival había movido un peón voy a jugar una defensa siciliana porque en esta apertura me oriento un poco mejor esperando no extraviarme en la fase de apertura voy a jugar con d6 esperando entrar en una variante dragón de la cual tengo un poco más de 4 acabo viviendo en la anotación vamos a ver listo continuo por acá esta posición la tengo muy clara porque la he estudiado varias veces y he jugado varias partidas con esta variante entonces espero llegar a una buena posición y poder seguirme orientando a partir de ahí bueno me voy a enrocar todo esto es teórico bueno mi rival también tiene mucha claridad de la partida que estamos jugando voy a jugar con el caballo por c6 vamos a ver aquí tiene dos opciones o jugar el alfil a c4 o enrocarse largo esas son las dos líneas principales que se jugarían aquí vamos a ver que decide mi rival está invirtiendo un poco más de tiempo que yo por esa parte ya voy teniendo una pequeña ventaja y la ventaja de que la posición al ser teórica ya tenerla clara al haberla visto antes sé dónde están las piezas es más complejo cuando las partidas se van por líneas no teóricas una vez hayamos acabado la partida podemos mirar dónde están las piezas se ha decidido jugar el alfil por h6 me parece que esa jugada deja suelta al caballo de d4 primero captura el alfil captura con dama y me parece que gané un caballo no veo todavía problemas tengo que tener cuidado porque la posición cerca al rey ahora es más débil bueno mi rival abandonó vamos entonces a ver la partida que jugamos cuando finalizo la partida si deseo puedo darle un comando aquí me lo indica shift alt b para pasar a visualizar las piezas y voy con la flecha hacia atrás regresándome hasta el inicio de la partida entonces ahora debo revisar si lo que jugué estuvo bien si estuve visualizando bien las piezas para ver hasta dónde voy desarrollando esta capacidad no vamos a detenernos ya que teníamos en el caso del vídeo el tablero auxiliar donde se mostraban las piezas bueno espero te animes a practicar esta variante de ajedrez y hacer varios ejercicios para mejorar tu visualización lo que te llevará a calcular mucho mejor en tus partidas también me gustaría sugerirte otro ejercicio para que mejores tu visualización y son los laberintos de ajedrez si aún no has visto nuestro vídeo sobre los laberintos de ajedrez te lo dejo en la parte superior recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos donde estaremos viendo otras variantes del ajedrez y demás temas de interés nos vemos en el próximo vídeo y